Hola, soy Deus. Ya tenía mucho rato, muy bien una semana, de que no veníamos, pero vamos a hablar de cine. Vértigo, a pesar de ser reconocida en nuestros tiempos como una de las mejores películas de toda la historia, no fue un éxito de taquilla ni una película apoyada por la crítica en 1958. La mala recepción hizo sentir traicionado a Alfred Hitchcock, que para ese entonces ya se le sumaban problemas dentro de su relación marital, gracias al detecto de cáncer de seno de Alma Reveal, su esposa. Este conjunto de problemas tuvieron un escape de presión repentino cuando Hitchcock, entre todas las cosas, decidiría abandonar el contrato de exclusividad que tenía con Paramount Pictures, apoyado también a la idea que tenía de que ellos tenían la culpa de la mala recepción de su anterior película. Esto lo hizo llegar a los estudios de la MGM, la del leoncito, para su única obra en el estudio en junio de 1958. Rápidamente comencé a trabajar junto a Ernest Lehmann en una adaptación de la novela El Naufrogio de Mary Deere, intrigados por su inicio con un barco fantasma que llega a las orillas del canal inglés, pero que de ahí en adelante no podían encontrarle una chispa a una historia que encontraban tediosa. Así que, en palabras del propio Lehmann, quisieron hacer la película de Hitchcock más Hitchcock de todas las películas de Hitchcock. Y no me trabé diciendo tanto Hitchcock. Intriga Internacional es la perfecta combinación de aventuras, intriga y comedia, en donde vemos la vida de Roger Thornberry. Un hombre encargado de una agencia publicitaria, que como la secuencia de créditos no lo expresa gracias al maestro Saul Bass, es uno de los cientos que trabajan en corporativos sin emociones dentro de lo que muchos podrían llamar una vida exitosa. Thornberry, que vive sin problemas y en el glamour, incluso al lado de su madre que tiene la misma edad que él, un día pasa por algo sorpresivo, ya que es secuestrado y la gente piensa que es alguien llamado George Kaplan. Tratando de limpiar su nombre, Thornhill escalpa de sus captores, pero termina asociado más al nombre de Kaplan, tras un accidente en donde parece haber sido el asesino de un hombre por los medios y la policía. Así, comienza una huida, casi un tour dentro de los Estados Unidos, que va desde Chicago, y en donde encuentra la ayuda de una rubia llamada Eve Kendall, la cual no es lo que aparenta ser. Esta es una de las películas más cómicas de Hitchcock, apoyado gracias al protagonismo de Cary Grant, quien parece entonces ya era un símbolo de galantería y sex symbol, para los cincuentas, que a pesar de su éxito figurativo, no tiene fascinaciones en la vida. Esto se apoya gracias a las expresiones del actor, en la película por la que muchos de nosotros lo conocimos, un hombre con rostro de asombro, de confianza y profesionalismo, que se encuentra en el meollo de su vida, una situación que si bien le asusta tratándose, pues de un oficinista, le hace sentir vivo. Encima de eso, también tiene una química con la preciosa Eva Marisa, la cual se la pasa hablando en un doble sentido, y tiene más interés en el hombre que acaba de encontrar fascinante y guapo, que en el propio misterio en sí. Esto fue una situación intencionada porque Hitchcock y Lehmann querían explorar ese mundo de espionaje que va de la mano del sexo, y que por las exigencias del estudio no podían interpretar de manera literal. Por lo que hay un entendimiento de que los protagonistas tienen relaciones sexuales siempre que pasa un tren dentro de un túnel. No es difícil de explicar. Es de hecho el final de la película, un glorioso final para un viaje en donde los dos han encontrado su alimento en la vida. La intriga internacional además tiene los sets más conocidos dentro de la filmografía del director, los cuales incluyen un viaje tratando de mantener el control de un vehículo en completo estado de ebriedad, la famosa secuencia del avión persiguiendo a Roger, lo cual es un momento de gran tensión y majestuosidad visual captada por Robert Burke, el cual deja al pobre publicista retratado como una hormiga huyendo de una lupa en pleno sol, y la secuencia que le dio el origen al proyecto, los héroes huyendo del problema de Kaplan. Un problema que además es parte de la desconfianza de su gobierno en las intrigas que formula con el nombre fantasma, los cual los hacen terminar en las cabezas de los padres patrióticos del monte Rushmore. A pesar del miedo de Carrie Grande no entender por qué actuaba tan desconcertado en el filme, Intriga Internacional fue un éxito de taquilla en 1959, volviéndose una de las más concurridas por el público de ese año, una de las películas más influentes de la filmografía de Hitchcock, y el cual revivó el interés dentro de su industria, un cierre icónico para la década que para el año siguiente podría retar en su máxima expresión con controversia y censura, pero eso es otra historia, vean mejor Intriga Internacional. Bueno, eso fue todo, no se olviden de checar la carterera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes, y pues más Hitchcock por favor, no tanto Rey León, odio esa película, mejor vean Hitchcock. Adiós.